Oiga, tiene que extremar precauciones, ya le adelantábamos ya en los titulares de un incendio que se mantiene activo en este momento, eso está generando por supuesto movilización de las corporaciones de auxilio de bomberos, protección civil, hacia este punto para controlarlo y nosotros también aquí le estaremos actualizando la información conforme se vaya desarrollando. Efectivamente, como referencia, amigos automovilistas, es a la altura de la colonia Andrés Caballero Agropecuario en el municipio de Escobedo. Son elementos del grupo de búsqueda y rescate que elaboran por toda esa zona y también elementos de protección civil del municipio de Escobedo y también del estado quienes acuden hasta este punto. Es una recicladora de llantas, de acuerdo a lo que informan los elementos de búsqueda y rescate, se está ya llegando hasta este punto. Así es que en breve tendremos toda la información a detalle por parte de nuestros compañeros reporteros. Así es, para que exigirme precauciones, ya le mostrábamos también imágenes del dron del área metropolitana de Monterrey, donde el tráfico está bastante pesado, pues Yari prácticamente hoy finaliza, entre comillas, el mes de abril. Hay muchos que están recibiendo su pago y esto genera que todavía haya movimiento en las calles. Resúmele los festejos del día del niño, entonces de verdad mucha paciencia y a moderar la velocidad si va saliendo de casa o de su trabajo. Claro que sí, sobre todo...